Bienvenidos, ahora estamos con la policía ministerial que espero les encante, que les guste mucho y comencemos con esto Vean esta Dodge Ram que me acabo de conseguir, chaparrita, deportiva, vean el estilo que trae Y no, no, no se ve que sea una patrulla, entonces si hacemos esto en 3, 2, 1 Vean esto eh, y no te das cuenta, simplemente la apago, ahí está perfecto Y ni siquiera te vas a dar cuenta que es una patrulla, esto está excelente, esta patrulla es nueva Que por cierto, yo no la hice, el link en la descripción como siempre Vamos a ver por aquí, por cierto amigos, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme Va a estar apareciendo por aquí mis redes sociales Acabo de subir una imagen donde tienen que ir a poner una patrulla que quieran ver en el canal Y si su patrulla es elegida, saldrán en un video de esa patrulla Mandándoles un saludo, va a aparecer su nombre por ahí, no lo sé Pero vayan, síganme, tienen que seguirme y dejar un nombre de una patrulla que quieran ver Y así de fácil se pueden ganar un saludo Y pues nada, vamos a comenzar con esto rápidamente Vamos a ver que misión nos dan Espero, espero nos den algo, algo bueno Algo, algo tranquilo, algo relajado el día de hoy Vamos a ver que tal sale Vámonos, vámonos Dice que es por aquí, vamos a investigar No, no es él amigos, no Señal se incrementa, 83%, 85%, 89%, 91% Lo tengo, lo tengo, allá va el carro, allá va el carro Mucha gente me pregunta, no manches Edgar Déjenme prender las sirenas Está perfecto y Vámonos, vámonos No, esperen Así, apagadas Y ahorita que estamos más cerquitas de él, se las prendemos Se las prendemos Listo, vámonos Mala ubicación, mala ubicación para meterse Hay que salir de aquí Vean que bonita se ve esta patrulla Si llegamos a más de 4000 likes Se las vuelvo a traer nuevamente Vaya, está súper genial No la había visto bien Está bastante, bastante cool Ok, no voy a pedir refuerzos No voy a hacer nada Voy a hacerlo yo solo Tranquilos, tranquilos Yo, yo me encargo Yo me entrego Yo me encargo de esto Ok, ok, ok Aquí es mala idea para bajarme Pero procederé a hacerlo Procederé a hacerlo Bájate del vehículo amigo Bájate del vehículo Estás tú arrestado Ok, ok, ok No te muevas Aquí es peligroso Aquí es, voy a guardar el arma No te muevas No te muevas por favor No, 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 no Es que amigos No me puedo meter en problemas Lo voy a seguir a pie Lo voy a seguir a pie No, 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 no No lo hagas, no lo hagas No lo hagas Pogamos la sirena Ok, esta RAM Creo que es el modelo 2018 No recuerdo muy bien Vean, está blindada Pero no aguanta, no aguanta tanto Aquí ya me lo voy a cerrar Aquí me lo voy a cerrar En cuanto salga de esta parte ¿A dónde, a dónde? Es que amigos Aquí sí es peligroso Meterse a pelear Vamos carnal Vamos, vamos No amigos Tendré que bajarme Lo siento Si no van a acabar conmigo Si no van a acabar conmigo Uy, uy, uy No manches A ver, ahí va Ahí va el sospechoso Ahorita lo voy a agarrar Vas a ver, vas a ver Vas a ver Vámonos, vámonos Vámonos No Don't move Don't move Vamos, vamos Vienen, vienen Ok, se nos va Se nos va Policía pía Ok, no había visto Que tenía un hombre Aquí atrás Olvídalo Es la policía en cubierta Vamos Policía ministerial Perdón, policía ministerial Espero haya dicho bien El nombre Pues hemos arrestado A la víctima Perfecto Para la gente que se pregunta Oye, Edgar ¿Por qué haces videos Tan cortitos? Ahorita que vamos Iniciando el video Amigos Yo estudio Tengo que hacer Muchas tareas Entonces ¿Qué? ¿Ya desapareció? Ok, lo voy a llevar Personalmente Yo me voy a encargar El día de hoy De todo Tengo muchas tareas Entonces también Tengo que hacer esto Esto me encanta hacerlo Disfruto hacerlo Pero primero Tengo que hacer Mi trabajo Mis tareas Mis obligaciones Entonces Amigos De verdad Una disculpa Para mí No es nada agradable Subir un video Tan cortito De 10, 15 minutos De mí me gustaría subir De 20, 25 minutos Cosas así Pero en serio A veces no puedo Una disculpa a todos Pero espero que de verdad Les encante Trato de sacar lo mejor De cada video Y hacerlo divertido Hacerlo entretenido Que tenga bastante Bastante acción Espero me comprendan Llego a la ambulancia Aquí A los cuerpos Que hay aquí Vean Ya llevamos Ahí a la persona Entonces vamos a llevarlo Vean mi camioneta Toda dañada Voy a apagar las sirenas Excelente Perfecto Vámonos ahora sí Vámonos ahora sí Vamos a llevarlo A la comisaría Más cercana Vamos para allá Ok Perfecto Estamos llegando Estamos llegando La ubicación Es por aquí Excelente Hoy andamos con todo Les digo Es que a veces Me levanto con todo el flow Bueno ya es muy noche Pero desde la mañanita Desde la mañanita Me levanto con todo el flow Ahorita ya son como La una de la mañana Amigos me tengo que Levantar mañana A las 5 Imagínense Pero aquí estoy Aquí estoy Todavía me falta editar el video Y subirlo Entonces en serio Lo hago por ustedes Porque me encanta hacer esto Me gusta estar aquí Subiéndoles videos Que ustedes se diviertan Que la pasen bien Pero en serio Comprendanme por favor He visto muchos comentarios Regañándome y todo Pero en serio Una disculpa amigos No es mi intención Ni nada Y pues nada Sigamos con los videos Sigamos con esto Porque es a lo que vienen A ver video No escuchar de mi vida Ni nada de eso Por eso nunca les cuento Pero como ya somos grandes Somos una familia Bastante grande Creo que a la mayoría Le interesa saber Que está sucediendo Que pasa Porque hay días Que no subo videos Y cosas así Entonces De verdad una disculpa amigos Ya mero, ya mero Se vienen vacaciones Vamos para allá Vamos Si esta camioneta es hermosa Ahora polarizada Así chaparrita No amigos Estoy enamorado de esta camioneta Estamos llegando a la ubicación Estamos llegando a la ubicación Vamos a ver de que se trata Vámonos ¿Qué es esto? Oh, oh, oh Tiene una Eh, no, 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 no No, 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 no No manches No manches No te muevas No me vayas a atropellar No me vayas a atropellar No te muevas No te muevas Amigos Estás arrestado Por favor Arriba las manos Vean que bonita se ve la camioneta Amigos Estás arrestado Por favor Suelta esa botella de vidrio Ok, perfecto Amigos Para los que se quedaron Hasta esta parte del video Quiero anunciarles Que en febrero Sale el nuevo mod De policías Así es Si viene bastante bueno Las misiones Cosas nuevas Interfase Viene todo mejorado Entonces Imagínense Si esto está genial Ahora vamos a ver Misiones nuevas Vamos a ver Cosas más geniales Vamos a ver No, 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 no Están cambiando Todo el panorama De este mod Entonces vamos a Apoyarlo con todo Voy a subir muchos videos Para que también Ellos reciban Apoyo de ustedes Entonces Vamos a darle con todo Amigos Y pues de verdad Muchas gracias por estar aquí Apoyar este canal Y vamos a ver Que otra misión nos sale De una vez Asistente De modo persecución Vamos para allá Ok Vehículo A un Artitude Color Blanco Color hielo Ok Responde código 2 Vamos para allá Rápido Rápido What ¿Cómo se robaron esto? Aquí no me meto Aquí no me meto Este es el barrio De los mexicanos Ya vimos que allá atrás En el barrio De los estadounidenses Dispare Bueno, ni siquiera dispare Se quede un arma Y ya estaban todos Contra mí Entonces Vamos, vamos a detenerlo Se lo robó Del aeropuerto O algo así Esta persona Ok Retorno a un 10-8 Por favor Ok Se detiene Se detiene Abríllese Abríllese Vamos a checar La computadora Amigos Base de datos Rápidamente Base de datos Vamos a checar El carro A ver Es una Artitude Licencia válida Registrado Válido No robado Todo está bien Y está Nombre de Bruce Tyson Tyson Bruce No Tyson Bruce Ok Aquí no me sale Tyson Bruce Ok Vamos hacia atrás Ok El carro es robado Por esta persona Que lo va manejando Voy a proceder A bajarla rápidamente Señor Le voy a pedir Que baje del vehículo Baje de Ey, ey Deténgase Deténgase Ocupo que baje del vehículo Por favor Señor Señor, señor, señor Ocupo que baje del vehículo Venga para acá Venga para acá Arriba las manos Ok, amigos Creo que sí Se lo robó Vean Tal vez se vistió De la compañía Porque esto Viene desde el aeropuerto Así es Ok, vamos a ver Cómo se llama esta persona Vamos a checar La base de datos Rápidamente Ok, se llama Joy Man Sí se lo robó Licencia válida No activantes penales Vamos a proceder De Rápidamente Llamar a una grúa Para hacer este trabajo Bien, hacerlo limpio John Mann Se llama Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Aquí en la base de datos Rápidamente, amigos Ya llegó la grúa John Mann Licencia válida No activantes penales No tienen permiso Para armas Le vamos a crear Una Le vamos a crear Una Un reporte de arresto A John Mann Que nació en 1989 Con la localización Encendida En Insom Boulevard El Burro Haze Y Shanger Destrucción No, posesión Tampoco Posesión de drogas Eh Violencia criminal ¿Dónde está? Robo Tráfico No, tráfico tampoco Tráfico de Uy, wow No sabía que había tantas cosas aquí Eh Vamos a hacerle que Destrucción Vamos a hacerle que destrucción A la vía pública No, destrucción a la privada Porque estamos diciendo que es Eh Robo de un carro Ok Vamos a decir que fue la Víctima Fue el cómplice Víctima Esta es la víctima Bueno, fue No, no, no Esto no Ok, guardar Cerrar Y ya le hicimos un reporte También le vamos a hacer una citación rápidamente por Eh Le metimos un arresto Y ahora hay que esperar que se suba para llevárnoslo de aquí Vuelve el sospechoso y autoriza el engage Viene, viene, viene Uy, 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 no manches Eso nunca lo hagan, es súper peligroso A un kilómetro Ya vamos a llegar Perfecto, excelente Vean esto Guau No, no, no Está súper increíble Ok, veo, 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 veo la pandilla Veo las pandillas Ok, amigos Haré esto Se están peleando, se están peleando No manches, no manches Vamos a ver Cómo se procede a una pelea de pandillas Oh, se los van a tope Ey, 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 ey No, 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 no Ok, amigos Tendré que proceder por mi vida Ya que esa gente está armada Ok, voy a pedir refuerzos Aquí sí los necesito He visto gente que se enoja Porque pido refuerzos O sea O sea, what O sea, cómo Son necesarios, amigos Vamos, vamos Ey, 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 ey Esto se ha arrestado, esto se ha arrestado Arriba las manos Se siguen peleando, se siguen peleando Es que, amigos En serio ¿Cuándo han visto que una patrulla Cuando está O un policía Cuando está en peligro No tiene que pedir refuerzos? Si no pide Se va a morir Entonces Arrécenos, arrécenos Ahí vienen Vienen, 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 vienen No se muevan No se muevan No se muevan Están ustedes arrestados Están arrestados Arriba las manos Al piso todos Por favor Perfecto También vi comentarios De No manches, Edgar Pides muchas patrullas Pides muchos coronel No son necesarios Amigos En una ambulancia Solamente cabe una persona Ustedes cuando ven Ustedes cuando ven un accidente ¿Cuántas ambulancias llegan a haber? ¿Cuántos camiones de bomberos llegan a haber? ¿Cuántas patrullas llegan a haber? Intento hacerlo como algo real Intento hacer algo divertido Algo que se vea así Que digas Ah, no manches ¿Cómo que en un juego se puede hacer esto? Eso es lo que yo intento Pero veo que a mucha gente No le agrada la idea No se por qué Qué esté sucediendo Pero ya saben que yo trato de hacer algo que les guste Y pues bueno Intento hacer algo que a todos nos agrade Vamos a por esta persona rápidamente Que pues tuve que proceder amigos Porque si no Se llamaba otro coronel Y yo digo que ya Porque luego Como son distintas personas Puede que un solo coronel se pueda llevar a dos O a tres Porque creo que aquí Estos si se pueden llevar más cuerpos Porque son el forense Uy, 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 uy Cuidado Aquí lo que voy a hacer Como son varios Eh, varios personas Voy a pedir un multitransporte Porque ya no caben aquí conmigo Y aquí yo traigo gente Multitransporte Perfecto Y vamos Ok, tenemos uno aquí Elimina el Treyarch No sé que sea eso Pero ahorita lo vamos a investigar Ahorita vamos a ver qué es Sé que es aquí ¡Oh, no manches! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Hombre! ¿Qué? Ok amigos Ya me cambié de vestimiento Ahora soy la DOA Pero siendo policía ministerial todavía Es que esta gente está fuertemente armada Entonces yo también Creo, creo ¡No! ¿Qué? 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 Ok, ok Tenemos una víctima Tenemos un sospechoso arriba Bueno, sospechoso Víctima no es Vamos a intentar bajarla Vamos a intentar que Uy amigos Uy, se está cubriendo Se está cubriendo Vamos, vamos Todo con calma Todo con calma Vean el grosor de esta arma ¡No, hombre! Tercer Intento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiga? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Señora grosera No, no, no Trata así a la policía Órale, órale Órale, órale Órale No es que yo sea malo Ni nada, amigos Pero me mataron cuatro veces Y tienen armas muy buenas Voy a pedir una ambulancia Una Una ambulancia Porque luego se enojan Ok, vean Vamos a ver sus armas Vean esto Eso no es este Para portarlo un civil Eso ya es grado militar Aquí tenemos a otro Oigan ¿De dónde sacan Ese tipo de armas? Y pues nada, amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado Mucho Si es así, ya saben Síganme en mis Instagram Síganme en mi Instagram Que va a estar esa imagen Vayan a comentarla Si se quieren ganar un saludo Vayan a seguirme En todas mis redes sociales Suscribirse en este canal Dejarme un comentario De qué les parece Y si me van a ir A seguir mi Instagram Me pueden dejar un comentario Lo que ustedes quieran Dejar un gran like Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau